Hoy tenemos un video sin inversión donde podrás ganar criptos totalmente gratis Hola equipo y bienvenidos a un nuevo video de Generato Se los espero que todos estén muy bien Familia, algunos de ustedes me decían Luis, así como subes videos con inversión para poder ganar criptos Por favor, continúa subiendo videos sin inversión para que podamos aprovecharlo Y les cuento que eso hemos estado haciendo Hace un par de días hemos tenido una entrevista con SamsonMao Que espero que la hayan disfrutado tanto como yo Donde teníamos un Learn and Earn de 100 dólares Si es que aún no lo has visto te cuento que te dejé un formulario en la descripción de ese video Que es válido hasta el 12 de septiembre Así que si aún no lo has hecho y aún estás a tiempo Yo te recomendaría que vayas a chequearlo después de este video Después, hoy tenemos otra oportunidad donde vas a poder ganar hasta un Ethereum Una cosa pero de locos Y comentarles también un poquito de la próxima semana Tengo una campaña de 500 dólares donde me gustaría que muchos de ustedes puedan participar También vamos a ver para tocar algunos temas Alguna actualización de Chains que ya lo vimos en el canal Y por último por favor déjenme en los comentarios porque me interesa mucho saber su opinión ¿Les gustaría que haga un video mostrando las plataformas o aplicaciones que vengo trabajando Para ganar dinero en Paypal o criptos totalmente gratis? Por favor déjenme abajo en los comentarios y yo encantadísimo los voy a leer Ahora sí, arrancamos Recuerda que si te gusta ganar dinero o criptos gratis Déjame saberlo abajo también con un buen like Y suscríbete obviamente para que no te pierdas los próximos videos Activas en la campana y pones en todas, no te olvides Arrancamos Primer paso, necesitamos una cuenta en CoinMarketCap Si no tienes una no te preocupes que todos los links van a estar abajo en la descripción Nos vamos aquí, ponemos nuestro correo electrónico, contraseña Hacemos clic acá si deseas y haces clic en Create an Account Una vez que te la hayas creado me parece que te lleva un correo electrónico de confirmación Confirmas y vamos a iniciar sesión haciendo clic en Login Una vez que estamos aquí como tip aparte les puedo comentar que todos los días vengan a este diamante que aparece aquí ¿Por qué? Porque nosotros con esos diamantes vamos a poder canjear más adelante NFTs Que de repente también más adelante los podríamos vender y tener dinero Entonces todos los días vienen acá, por ejemplo este es mi día 2, me van a dar 10 diamantes Simplemente presiono y hago clic en OK y así voy sumando Después cuando vayan premios interesantes les puedo hacer un video especial y dedicado para que lo puedan aprovechar Ahora sí, una vez hecho esto volvemos acá al homepage y podemos ver un banner donde dice que podemos ganarnos hasta un ETH Vamos a presionar, como saben se viene el Merch de Ethereum Faltan 6 días, 7 horas al momento de hacer este video También me gustaría saber qué opinan ustedes Si con esto Ethereum bajará de precio, subirá el precio Los voy a estar leyendo también abajo Perfecto, acá nos dan mucha información que yo les recomiendo que de todas maneras lo lean Y para poder participar de este premio, de este concurso que hay Vamos a bajar un poquito y nos vamos a ir de frente a donde dice Take the Quiz Entonces nos lleva esta página y miren les voy a mostrar cómo nosotros vamos a poder ganar Obviamente igual les recomiendo que lo lean Si es que está en inglés le pueden dar clic derecho y traducir al español obviamente Acá tenemos el quiz pero antes de esto les quiero mostrar esta tabla de acá Como ven una persona se va a llevar un ETH, otra persona se va a llevar 0.1 ETH que al momento de hacer este video serían 164 dólares Otra persona se va a llevar 0.01 ETH, simplemente le ponemos 1 y sería 16.40 que igual está buenísimo para ser gratis Y después todas las personas que respondan correctamente estas respuestas que ya les voy a comentar Nos vamos a llevar 200 diamantes y como les dije estos diamantes nos va a ayudar para poder canjearlos por otra cosa O bien la podamos aprovechar usándola o de repente vendiéndola Perfecto, entonces ahora sí una vez que estamos listos vamos a hacer clic acá para empezar con el formulario Obviamente como siempre les voy a dar las respuestas y esto lo vamos a hacer rapidísimo y paso a paso obviamente Hacemos clic acá en Start y perfecto nos dice vamos a poder ganar hasta un ETH, excelente Le damos acá en Next, no somos un robot, siguiente Dice coloca la dirección de correo con la que te has registrado ahora en CoinMarketCap La colocas y pone siguiente, dice coloca tu Binance ID Si no tienes una cuenta también en la descripción te voy a dejar un link con beneficios Una vez que estemos aquí te vas a ir acá a la personita y haces clic en Panel de Usuario Y en la parte superior te va a aparecer el UAD, simplemente lo copias, lo pegas y haces clic en Siguiente Aquí hay algo súper importante que deben de saber, que la cuenta sí debe estar verificada Y como se hace esto te va a sacar la persona de nuevo y haces clic en Identificación Aquí simplemente sigues los pasos y ya vas a tener tu cuenta verificada por si aún no la tenías Entonces, ¿qué más nos dice? Por favor coloca el link de tu profile, ¿de dónde lo sacamos? Presionamos en este link, si me lleva a esta página presiono acá en Profile y este es el link que debo de copiar Vuelvo y lo pego, perfecto, siguiente Ahora nos dice, haz un post con el siguiente hashtag en CoinMarketCapCommunity Que contenga este backlink, entonces ¿dónde lo vamos a hacer? Donde dice CoinMarketCapCommunity Abrimos, nos va a aparecer esto para que hagamos nuestro post Vamos a copiar primero que nada el hashtag Nos vamos acá, lo pegamos y le ponemos algo como Let's see what will happen with the price Entonces volvemos acá y nos dice que hagamos clic en este link Lo debemos colocar, entonces yo lo estoy abriendo Lo voy a copiar, vuelvo acá al post, lo pego y hago clic en postear Una vez que ya lo postee, vamos a bajar, le voy a dar clic acá en Share Copiar link, vuelvo al formulario y le doy pegar, siguiente Nos dice, tienes que hacer lo mismo pero en una red social En este caso vamos a utilizar Twitter Entonces vamos a copiar esto y como es mi Twitter Le voy a poner acá, se viene nuevo video ¿No? Porque lo estamos preparando Hacemos clic, volvemos, otra vez entramos en la página Solo para copiar el link, volvemos a Twitter y la pego Mañana lo tendremos listo Perfecto, tuitear Bien, ahora una vez que lo hemos tuiteado Le vamos a dar clic en este botón para compartir Y hacemos clic en copiar enlace del tweet Volvemos acá y lo pegamos Hacemos clic en siguiente Y ahora si empezamos con las respuestas Por favor presten atención Si ustedes llegan a tener dudas pueden apretar en este botón de hint Que sería como que la pista para que te pueda dar la respuesta Pero yo les voy a facilitar todo eso La primera sería 0% En esta pregunta es cada 12 segundos En esta pregunta es el 10% Acá son las 3 primeras, presten atención En esta sería 4.1% De todas maneras voy a verificar Efectivamente es el 4.1% Vuelvo aquí Esto es después del upgrade de Shanghai Acá cuánto se necesita Se necesita 32, es decir, una cosa pero de locos Acá son las 3 primeras también Este es el orden de la respuesta correcta Robsten, Sepol y Aigo Early Y esta respuesta es la que comienza con Surge, Verge, Purge y Splurge Finalmente acepta los términos y condiciones Y haces clic en submit Muy importante rellenar este captcha Y haces clic en submit form Nos lleva a esta página Y ojo, verificas que en tu correo te haya llegado esto Con las respuestas correctas Perfecto Una vez que tengas todo eso Ya estarías participando Algo muy importante que se me olvidaba Que tienes hasta el 18 de septiembre para participar Todavía puede ser que estés a tiempo Si es que estás viendo este video dentro del rango Así que aprovecha por favor Para que no te pierdas la oportunidad Ya que de igual manera Esos 200 diamantes pueden ayudarte más adelante Familia, ahora si yo me despido Espero que les haya gustado el video Déjenme saberlo con un buen like Suscríbanse No se olviden de dejarme en los comentarios Si es que les gustaría que haga este video Donde muestran las plataformas Para ganar dinero en Paypal O criptos totalmente gratis Y sin más Yo me voy despidiendo Gracias por quedarse hasta acá Y nos vemos hasta la próxima Chao, chao Chau 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 Gracias por ver el video.